12.53 y a esta hora retomamos la información con la que abrimos nuestra emisión del mediodía, el secuestro de varias personas y el robo de una embarcación en el Pacífico cerca de Buenaventura. Las víctimas de este hecho fueron liberadas. Carlos Aponte, usted no tiene más detalles de este asalto en el mar Pacífico, pero vuelve y juega, esto no es nuevo. Recordemos que pasó también algo similar en el mes de septiembre. ¿Viene pasando durante todos estos meses, Carlos? Ana Milena, televidentes, así es. Pues mire, lo que nos ha contado la personería distrital de Buenaventura es que ya fueron liberadas estas personas, pero que la embarcación M3 era denominada Sebastián M. no tenía un registro de los pasajeros que llevaba. Por eso sigue la búsqueda de más personas, porque al parecer podrían ir más pasajeros en esta embarcación. Lo que nos han señalado, sobre todo las personas que transportan a los ciudadanos en estos sectores, es que al parecer hay piratas que se están encargando de llegar hasta las embarcaciones, amenazarlos con armas de fuego, posteriormente quitarle las pertenencias, y pues ya es una situación que se está repitiendo en aguas del Océano Pacífico. Estas imágenes muestran la búsqueda que realizan guardacostas de la Armada Nacional de la Embarcación Robada y de los Asaltantes. Según la misma institución, cuando la embarcación Sebastián M. viajaba entre Buenaventura y Timbiquí, fue interceptada en el mar por hombres armados. Los dos operarios fueron localizados esta mañana. Una unidad de guardacostas localizó dos hombres cerca de la playa de La Bocana y los rescató. Los señores manifestaron que cinco hombres armados en una lancha los había desembarcado de la motonave y los llevaron hasta el sector de La Bocana, donde los amenazaron. Los delincuentes se habían llevado a nueve personas, pero ya fueron rescatadas. Hasta el momento se confirma de nueve personas iniciales, entre ellas las mujeres y los niños fueron liberadas, algunas. Las demás se está haciendo la verificación. El gremio de transportadores marítimos reveló que anoche otra embarcación fue asaltada en el Pacífico. En este caso, la motonave Ultramar, una motonave de transporte de combustible, que llevaba más de 20.000 galones, fue interceptada por piratas de mar, obligada frente a La Bocana a entrar una Bocana, y la misma fue despojada de más de 2.000 galones de gasolina. La Armada informó que reforzará la seguridad y patrullajes en el mar, especialmente de noche, cuando se cometen los asaltos.